Si crees que El Pujol es un restaurante de esos caros, sobrevalorado y en donde le toman el pelo a los ricachones por platillos que honestamente no están tan deliciosos, aprovecha y solo paga tu boleto de cine para poder degustar algo de un restaurante todavía más exclusivo, con la película de El Meno. Esta cinta, la cual fue dirigida por Mark Milon, el cual ha hecho bastante carrera en televisión, ha trabajado en cosas muy impresionantes, varios episodios de Succession, varios episodios de Game of Thrones y en esta cinta vamos a seguir a una joven pareja en el cual tenemos a Margot, interpretado por Angela Taylor-Joy y Tyler, que es el Nicholas Holt, tal vez los recuerden porque ellos han interpretado a personajes de las franquicias de los X-Men en su momento. Y estos fueron invitados a un restaurante, pero pedorrísimo, perdón, un restaurante de alta alcurnia conocido como el Hobart y es tan privado, pero tan privado, que solo puedes acceder a este por invitación y está ubicado dentro de una isla privada. Y pues, ¿cuánto te cobran por la cena? Si te quejabas del Pujol, acá te cobran $1,250 dólares por la experiencia de toda la noche. Y esto es curado precisamente por el chef Slavnik, el cual es interpretado por el mejor actor que hay actualmente sin Oscar, que es Ralph Innes. Pero bueno, vamos a hablar primero de lo bueno, ya saben, aquí hacemos esa fórmula, les damos en tres distintos tiempos la elección sobre una película. Y lo bueno es que esta película es ideal para saber, es ideal para verse sin saber mucho. Yo honestamente solo había visto el tráiler, dije, el casta está interesante, al parecer hay una gran sorpresa, una revelación, un misterio, ¿qué podría pasar? Yo honestamente creo que iba a ser como una película francesa, de esas en el cual vemos qué bonito comen, con muchas estrellas, pero con una que otra sorpresa por allá. Y honestamente lo interesante es que tenemos un thriller culinario en donde ocurre un crimen, oh Dios santo. Y lo importante no es tanto descubrir quién es el asesino o por qué hace esto, o si de hecho hay un asesino, sino vamos a ver cómo se va ejecutando cada una de estas distintas partes. Otra cosa positiva es que la película honestamente es una delicia, tiene gran cuidado con el manejo de los lugares, porque todo ocurre dentro de un restaurante. Entonces básicamente tenemos la parte con los comensales y la parte de la cocina, las cuales están comunicadas y honestamente con esas limitantes logran explotar una muy buena historia. Y el cast, como ya lo mencioné, tiene grandes estrellas. Hablábamos de Ralph Fiennes, que por favor ya denle un Oscar a este señor. Y pasamos por distintas estrellas prácticamente establecidas como Anya Taylor-Joy, de la cual ya hablábamos hace rato, así como John Leguizamo y Nicholas Hood, los cuales gracias al juego de las personalidades y los personajes que tienen que interpretar, pues le dan un colorido, un cast muy diverso que tiene una razón de ser precisamente dentro de esta película. Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo malo, lo negativo en esta cinta, porque ninguna película es perfecta, aunque les quieran hacer creer eso cuando les dan sermones. Y en esta película empiezan a saber los perfiles de los personajes precisamente y sabes que esto no va a terminar bien, ¿no? Hay quienes hacen comparaciones con, no sé, otras películas que no tienen nada que ver con Sock o Seben. No sé dónde sacaron esa idea, nada que ver con esto. Y lo interesante es que hay algunos que pues hasta podrían parecer como villanos de telenovela, ¿no? Tenemos a una crítica de cocina que nada le gusta, parece crítica de cine, o sea, ay, perdón. Y también tenemos a una persona que es una estrella de cine súper desgastada, un cliché en patas. Y un grupo de jóvenes inversionistas cretinos, así los Tech Bros. Y también tenemos a un fan from Hell del Chef al cual quiere quedar siempre bien con esta persona, ¿no? Así como que son viles caricaturas. Esta película también sigue con fórmulas de distintas películas con tintes más siniestros. Ya les hablaba de algunas comparativas. Y establece simpatía solamente con un personaje. Entonces ya sabes que este personaje va a estar protegido literalmente por el poder del guión. Entonces, ¿le va a pasar algo malo? No, ¿por qué? Porque tiene que quedar alguien precisamente para que sea nuestro narrador, ¿no? Y también tenemos que, como mencionaba, los personajes pueden ser muy exagerados. Y eso pasa muy en particular con el de Nicolas Holt, que es tremendo actor, divertidísimo si lo han visto en la serie de La Reina. Le guisamo que, honestamente, entre el que se queja de que Mario Bros. debería ser otro personaje, un personaje italiano, y el que está acá, pues no hay mucha diferencia. Son dos caricaturas, pero bueno, es otra historia. Pasamos a la opinión. ¿Qué es lo que pasó con esta película? ¿Me gustó o no me gustó? Pero, honestamente, fue una gran sorpresa para mí. Recuerdo que solo vi el tráiler y que el cast se veía muy interesante, como mencionaba al principio. Y pensé que iba a ser como una mezcla entre un misterio de Agatha Christie y tendríamos el drama francés con rica comida. Terminó siendo un thriller culinario, como les mencionaba. Y en cierto sentido, bueno, cumple con los dos aspectos de estos dos tipos de historias. Y le podemos agregar un juego de estéticas que me recordó también la serie de Hannibal. Con elementos sobre cómo se preparan los platillos más monsérrimos algunos. Pero dije, ah, caray, como que sí cuidaron esto y como que hasta se antoja. Aunque, bueno, tal vez no tanto con la peligrosidad de los platillos de Hannibal. Desde luego, esta película se puede disfrutar, sobre todo si aguantas la historia. Porque tiene algunos giros de tuerca. Que si les digo ahorita que son giros de tuerca que no viste venir, vas a pensar que va a venir un giro de tuerca y lo vas a ver vener. Entonces se contradice la historia, pero bueno. Pero están establecidos desde el principio todos. O sea, no hay nada de que me lo saqué de la manga. Y el asesino es la persona que nunca viste en este caso, si es que hay un asesino. Y es que vamos viendo cómo se están presentando los distintos platillos que tienen una razón de ser dentro de la historia. Y hay algunos que literalmente son para volarle la cabeza a más de alguno. Entonces, ojo con esas presentaciones. Ojo con esos giros. Porque honestamente fue así como que wow. A algunos se les va a les puede parecer un poco exagerar. Y al final, es curioso porque esta cinta nos recuerda que Searchlight, que era parte de la Fox, fue adquirida por Disney. Y se siguen haciendo cosas muy interesantes a pesar de que tengamos el ratón por allá. Entonces, es una cinta que está muy lejana a lo que Touchstone pudo haber hecho en su momento. Que era la división de películas más serias por parte de Disney. Y que es agradable, bastante agradable ver que esto ha logrado sobrevivir. Y tenemos al final de cuentas una gran variedad de platillos. A pesar de que todo se ha controlado por un chef impositor, como es en este caso el gran ratón. Y lo curioso es que al final, después de ver como tenemos platillos muy exquisitos por allá. Pues uno se queda como que hasta con más ganas de comerse algo más común. O sea, si lo apreciaste. Pero pues de aquí sin problema me podría echar una hamburguesita de la calle. No de esas de carrito. Pero bueno, con eso terminamos. Te recuerdo que si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Deja un like, comparte. Y si quieres apoyarnos ya que te gustó tanto. Tanto como una de esas comidas mamonas. Puedes dejarnos precisamente los pesitos que te sobran en Patreon. Patreon.com. De igual al Churros y Palomitas. Gracias. Y nos vemos en una siguiente entrega.